La nueva serie de Samsung Galaxy S23 será presentada al mundo en el evento más esperado de la marca, OnPad 2023, que será transmitido en sus cuentas oficiales el 1 de febrero. De todos los gadgets a presentarse, 3 son los que todos estamos esperando ver de forma oficial, el Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra. En filtraciones se ha mencionado que usarán chips Exynos para mercados de Europa y Corea del Sur, y chips Qualcomm para el resto del mundo con el Snapdragon 8 generación 2. También se especula que los normales 128 GB de almacenamiento en esta generación pasarán a la historia, y el nuevo estándar mínimo será de 256 GB de almacenamiento con 8 GB de memoria RAM. Con lo que Samsung verdaderamente pretende llamar la atención en esta nueva generación, es con el set de cámaras en sus equipos, que incluirá el nuevo sensor fotográfico de 200 megapíxeles, junto con cámaras gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo periscopio de 10 megapíxeles, y otro secundario de 10 megapíxeles con triple zoom. En la parte frontal para la cámara selfie sucedió algo que nadie aún entiende por completo, y es que van a pasar de los 40 megapíxeles en generaciones anteriores a los 10 megapíxeles. Internamente, la versión más básica, el Galaxy S23, tendrá una batería de 3900 mAh, el Galaxy S23 Plus 4700 mAh, y la versión Ultra 5000 mAh. La capa superior del sistema operativo Android 13 será One UI 5.1. Una gran novedad en esta nueva serie será la capacidad de conectar de forma satelital, al igual que los iPhones 14, aunque según Samsung, con una gran mejoría, ya que también incluirán envíos de mensajes de textos con imágenes. ¡Suscríbete!